El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo el cacerío Nuestro yo tiene igual mal, no es tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el que está lo mío se ganó la loto